Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran depraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. ¿Querés pagar tu viaje en peso mes a mes? Con Club Smiles es posible. Solamente tenés que entrar en smiles.com.ar y suscríbete a Club Smiles. Elegí entre los seis planes que mejor se adapten a vos. Recibí millas todos los meses, válidas por 10 años, para que puedas ir juntando millas y llegar a ese viaje que tanto soñás hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Langoni ¡Pilla! Pelota larga Así la espalaron Martínez El pelotazo largo Martínez Va al centro, va ¡Atención! Marcos Rojo Marcos Rojo Largo envío Atención, lo movieron juntito Uf, qué lío, qué lío bárbaro salmón el área, no pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa Diego Polenta Diego Polenta Diego Polenta ¡Goloso! Bueno, la tocan todos en este equipo. Señoras y señores, un gol para colgarlo en un cuadro. Le decía, estamos viendo un partido bárbaro y ahora ya con gol. Han jugado bien los dos a su manera. Señoras y señores, 1-0 el partido. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Va sacando a dividir. Al centro, va. Marcos Rojo. La rechaza, jurado. Va sacando el balón, a dividir. Cavani abriendo juego. Langoni, Langoni. El toque. ¡No, ya está! Balón largo. ¡Epa! Le robó el limpito. Mete el envío largo. ¡Fabra! ¡Langoni! Nacional poniendo el cuerpo. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás, en lugar de salir a buscar el empate a lo loco. ¡Fabra! 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 ¡Guillermo Fernández! ¡Fabra! la pierde limpio Marcos Rocco mete el envío largo Fabra Langoni, abre juego, Langoni aquí a dividir se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota allí va el centro que va Marco de Villa y Corner nuevo tiro de Kina el rechazo Martínez abre juego con un caño pasa Pasino la va tomando la va tomando por la doricha se está habilitado que abre juego la doricha centro que nunca había una reacción igual fantástica tremenda cajada Martínez el envío largo el envío largo Barilla Fabra y el árbitro marca el final del primer tiempo señoras y señores esperando esperando por este segundo tiempo señoras y señores 1-0 el partido es cierto no fue una actuación muy convincente pero este equipo puede dar mucho más tiene tiempo y capacidad para empatar y hasta para dar la vuelta gracias Gracias. Señoras y señores, segundo tiempo en marcha. Boca todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Pelota larga del fondo. A sacarlo el balón, a dividir. Martínez. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. El envío largo. Abriendo juego. Eliminando la marca. Atención. Ahí está. Tapó el arquero. Ahora sí. Romero reaccionó bien. Porque lo tenía en la espalda, ya estaba listo para poner del externo. ¡Todo cae! ¡Todo cae! La pelota pasa. Y esto es arco. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Diego Polenta. ¡Fabian Roqueira! Diego Polenta. ¡Fabian Roqueira! ¡Fabian Roqueira! El tiro largo. El envío largo. ¡Fabian Roqueira! ¡Fabian Roqueira! Cabani Langone Pelota a la izquierda Allí a dividir Limpio Quite Está haciendo lo que tiene que hacer No, pero hermano O se la das antes o le pegás de zurda Que no hizo ni una cosa ni la otra Es el único camino El centro te va Gana Limpio Advincula Palón largo Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Centro que va La rechaza apurado Guillermo Fernández Se está habilitado y se va Guillermo Fernández Se está habilitado y se va Se está habilitado y se va Guillermo Fernández Se va a colocar Muy bien le pega la pelota a este chico Buena comba Pasa por encima de los dos últimos hombres Muy bien Bajó rápido Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Bueno El cambio entonces El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso Es lógico que busque variantes El pelotazo largo hacia arriba Quien vio un pelotazo muy largo El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Martínez Martínez Abre el juego Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión El envío largo Martínez Martínez Va por afuera Centro que vino Lo rechaza curado Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Tiro demasiado Daba lucha y gana Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Mete el envío largo Siguen arriesgando Sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Marcos Rojo El pelotazo largo hacia arriba Tiró demasiado Traba lucha y gana Guillermo Fernández Que le robaron de atrás Pero con falta Dice el juez Casi de tarjeta Te diría Pero es tiro libre Muy peligroso Y es de tarjeta no más Qué siestitas se dormieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Parilla Villa Asaltando el balón A dividir Diego Polenta Largo envío Martínez Señoras y señores Final del partido La verdad Que el resultado Sorprende bastante Y los coloca en una posición Muy peligrosa Puede que les resulte difícil Sobreponerse después de esto Bueno Individualmente Antes te preguntaba ¿Cuidado? ¿Cuidado? ¡Gracias!